¡Aprovecha para practicar! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo entrando en el área! ¡Canti me escucha! ¡Basta de entrenamiento! ¡Soldado de enfrentarse al enemigo! Yo escucho es un... ...pollo telegapé Un prispichiquen Parse, espérame, yo voy apagando mi computadora La otra Tengo segundos Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Elige un punto de descenso para tu pelotón soldado ¡Aterrizemos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te vas a aterrizar aquí! Por favor, escucho tantos... ...el avión... ...todo... ...que carajos... ...como... ...que carajos... ...pero a mi me gusta que hay como unas... ...musiquita de fondo... ...como luz... Ay, 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 ay... Es calmo ¡Sí me la quiero quitar! Pero ya... ...dímelo ¡Ay! ¡Esto es culo, esa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Me mato, me mato! Que están los 3, ¡qué rabia! Y hay un 3 Es que están jugando tríos Porque no hay dúas No hay dúas El guerrero volvió a la batalla, buen trabajo Ahí está, ahí está, ahí está Me fui, me fui, Tati me fui Vámonos, vámonos, vámonos Tati ya me fui Uy, almas capturadas, como así UAB hostil en este sector Estás perdiendo terreno Me serviría algo de munición de calibre medio Tengo medio hostil aquí Mejó Trataron el parcero, huevón ¿Dónde está? Ah Bueno, Santi, ya sí, reunámonos Y que tin, que pan, que pum Tienes unos refuerzos en camino Tu equipo llegó a la zona segura Y... Guardela, guardela, es broma Y... 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 Existe unos platillos El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos ¡Ahhh! 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 ¿Vale? Sembra que se me lagge, lo juego un montón ... Plastic ¡Mlanco tira para el enemigo! ¡Metieron! Marcando autoreanimación. Hasta hay un tribide. Ush, esto es una mira holografica. Ush, me están disparando. No, 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 mataron al falsero, wego. Mati, está por acá. Esperemos. En movimiento. Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. ¡Los han conseguido los enemigos! ¡Los han conseguido los enemigos! ¡Abajo! ¡Me continúa el enemigo! ¡Estoy herida! UAB Hostile, arriba. El gas se está aproximando. ¡Los han conseguido los enemigos! ¡Suscríbete! ¡Los han conseguido los enemigos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! esta lo... tengo una mira holográfica tienes unos refuerzos en camino escucho como gente caminando escucho como... uy me la pegaban una marcando enemigo UAV hostil activo creo que estaban pasando desde pasado a este parceiro porque cae allá no entiendo estupido están subiendo, están subiendo, creo están subiendo nos van a caer encima ojo liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros SANTY VAMONOS por aca no? de una vez Listo. El resurgimiento terminará, que valga la pena. La prueba, la prueba, la prueba. Liquidación finalizada. Los precios se están aumentando. Reservibles amenazas por aquí. Un ameo, mil en este sector. Jairo, Jairo, huy. Desplegando radar portátil. Que gusta la tirolina. Ahí viene el gas. Ah, no, hay estadero. No, hay estadero. Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura. UAB hostil, arriba. Tildo. Se me había tildado el juego un rato. Mi juego está muy raro. Estación de suministros enemiga desplegada. Y jurídico, les muere el juguete. techno que sigue para otras circunicanceridad. Espero que no se hayan descubrido. Ok. Fuerestar mayor. Sí��, estoy de acuerdo. No leí, está acá, está acá Eliminé al francotirador Pero quiero decir, yo cojo una cosa que necesito coger Ah, no puedo Sí, sí Sí, sí Soldado enemigo acercándose ¡Ah mira! ¡Saya otro! ¡Ahí hay un bombarde! Siéntate idiota A la zona segura ahora UAV hostil en este sector Escucho a alguien más Quedan 25, gran trabajo hasta ahora Es el parcero, es el parcero ¿Estás tratando de obtener pop o no? Está aquí si queríamos pasando de edificio, ¿o qué? Eh, grito que me cubras, porfa Estos tirando un dron de reconocimiento Estos tirando un dron de reconocimiento Eso Ush Se están dando con otro tipo No, esperemos Aunque hay uno de ellos en el Ay, el parcero de nosotros se metió ahí a dar bala Lo mato, lo mato bien Lo mato, lo mato bien Ush Listo ¿Qué crees? Vamos con él Ah bueno, ok A ver, ya los vi Eso Mira la casa de ti, mira este Cancela eso A ti, dale Inténtale a Are you trying to get pop o what? Impecable Si queréis vamos Podríamos ir para el parcero Para no dejarlo solo, pero de a poquitos Como para Porque Para que estemos los tres y Ah mira mira Movimiento enemigo Ahí cayó uno en el agua Ah, el parcero Al parcero Movimiento Movimiento Ush Tanti, sal sal Tírese Acá hay uno Movimiento enemigo Tanti Acá me mataron Había como tres personas No, 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 no No los viste Ay ma pucha ¿Dónde está el parcero? Allá Hay como tres personas Tanti Falta uno Falta Ah no, faltan dos o uno Dos o uno Acá, acá, acá Acá Ganamos Ganamos Ay que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Súbila 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 Por favor Uy no Me la creó Uy no Me la creó Uff Parcero ¡Pero muy bien! Lo que te imagino es que ese arcángel de verdad ¡Pero muy bien! ¡Pero muy bien!